Un hombre abre los ojos en mitad de la noche, algo está ahí, algo lo observa, lo está escrutando. El teatro de las artes presenta Ni el sol ni la muerte pueden mirarse de frente. Una puesta en escena en donde los designios marcan la guerra, el poder, la venganza, el amor y el poder divino. Ni el sol ni la muerte pueden mirarse de frente. Una mitología contemporánea que pone frente al espectador la verdad cruda y descarnada. Una puesta en escena magnífica y esplendorosa que marca los nuevos caminos del teatro en México. Ni el sol ni la muerte pueden mirarse de frente. No te la pierdas en el teatro de las artes. Vive la cultura. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Yo quiero esa muerte para mí.